Esta mañana quería... No es algo que es de la estudio que nosotros teníamos, sino que hoy vamos a agarrar una... Esta predica no está relacionada con el estudio de antes, entonces, ¿cuál va a ser la predica que vamos a tener? Entonces, la verdad que no lo sabía cuando me habían preguntado antes, no he recibido un ok de arriba. He empezado a leer y a buscar, pensé un poco para allá, cosas que hemos pasado con la familia en estos últimos meses. Entonces, meses realmente muy, muy complejos. Y he entrado en la Biblia y he estado orando para poder hablar acerca del libro y en Lucas VIII, del 40 al 56. No se ve muy bien, pero hay una foto aquí. Aquí, el que ha visitado cerca del Kineret. El que estuvo en el Kineret, hay un lugar que se llama Magdala. No sé si alguien ha podido visitar y ver. Hay un lugar que se ha construido y es muy recomendable poder ir, que cuando pasan, entran por abajo. Hay unas piedras muy, muy antiguas de hace 2.000 años atrás. Hay como una sinagoga de la época de antes, ya la pared. Hay una foto muy, muy hermosa. En esa foto hay solamente piernas, piernas de muchas gentes, pero hay algo que sale de lo común, que no hay pies. Hay piernas, piernas, piernas. Y en un momento hay una mano. No sé si ven aquí que hay una mano. Bueno, esta mano es una mano de la mujer, de una mujer, que vamos a hablar de esto. Es muy interesante. Y pienso que cuantos ya se dieron cuenta de lo que vamos a hablar. En Lucas podemos ver esta historia, también en Marcus y también en Mati. Lucas es el médico que nos ha querido dar una imagen un poco más amplia y que se pudo agarrar y agregar algunas cosas, unos detalles más, porque él era profesional en esto y nos dio muchos detalles que las otras evangelios. Y en el mismo día... Y realmente había muchas situaciones que iban de una a la otra en este capítulo. No sabemos si eran una realmente atrás de la otra. Y si se empezó a hablar acerca de una historia de mujeres después de las plantas y después los discípulos los puso arriba del barco y pasaron al otro lado. Y cuando pasaron del otro lado del Quineret había un hombre y este era con demonios. ¿Se acuerdan esta historia? y que incluso estaba desnudo y que Jesús lo ha liberado a él y las personas no estaban tan alegres con Jesús en ese entonces ni con los discípulos porque todo lo que los demonios que habían en este hombre se fueron para los puercos y luego no se podían usar estos puercos para venderlos ni nada porque estaban llenos de demonios. Ahí en Argentina, ¿quién es el que sabe? Se venden... Hay pastrama y el pastrama es... Ese jamón... Ah, y hay algunos que le dicen jamón del diablo. Entonces sepan que esto tiene como una influencia de hace dos mil años. El jamón del diablo. Y cuando allá, en ese tiempo, estaban todo el equipo Jesús y los discípulos se... Estaban volviendo. Cuando yo leo esto, intento siempre irme dos mil años y encontrarme dentro de esta imagen de Jesús con los discípulos. Por lo menos, lo que más o menos vemos, intento pensar cómo fue, cómo se había visto. Si podemos ir hoy a un teatrón y podemos ver a una obra, intentamos recordar y imaginarnos cómo va a ser esto con más detalles. y si... Rega, rega, rega. Leal. Entonces voy a ayudar un poco a los traductores para que... voy a esperar un poco para los traductores. Entonces, cuando Jesús volvió con sus discípulos y volvieron del otro lado del Kineret, entonces yo lo que pienso para mí cuando veo toda esta imagen es que los discípulos intenten imaginarse que ellos pasaron por unas pruebas que cuando estaban en Aida y cuando volvían, ellos vivieron, tuvieron un tiempo de... intenso todo esto que pasó arriba del barco. Cuando volvieron, también encontraron con una situación difícil, no los querían, los sacaron y cuando volvieron, estaban entre ellos, todo menos mal que podíamos volver y a descansar. Tal vez lo que habían pensado del día que te vieron anteriormente, pero lo que no sabían es que Jesús menos estaba descansando. Cuando vemos la vida de Jesús, vemos que estaba él activo constantemente y quería y usaba cada segundo, cada segundo quería aprovecharlo aquí en la tierra y cuando ellos volvieron, entonces estaba escrito algo así como esto y quiero leer esto en Lucas 8. Vamos a leer juntos desde el 40 al 56. Hay una traducción diferente un poquito que es la traducción en el camino, pero es un poquito diferente, pero voy a ir a leer de repente con respecto a aquel traducción. es un hebreo un poco más simple y está escrito así, cuando volvió Jesús le resubrió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo que era el principal de la sinagoga postrándose a los pies de Jesús y le rogaba adelante que entre en su casa porque tenía una hija de como 12 años que estaba muriendo y mientras iba Jesús la multitud le oprimía pero una mujer le padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno había poder curado. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y todos y negando todos y Pedro dijo y los que estaban con el maestro la multitud te aprieta y te oprime y dices ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús le dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante le había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz estaba hablando aún cuando vino en su casa el principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro oyéndolo Jesús le respondió no temas cree solamente y será salva entrando en la casa no dejó entrar nadie consigo sino a Pedro a Jacob a Juan y al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentación por ella pero él dijo no llores no está muerta si no duerme y se burlaban de él y sabiendo que estaba muerta más él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate entonces su espíritu se volvió e inmediatamente se levantó y le mandó que le diesen de comer y sus padres estaban atónitos pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido esta imagen quiero que podamos ver hay muchos detalles en este en este estudio en esta lectura para la vida personal de cada uno hoy milagros que ha hecho Jesús hace dos mil años y nos ha contado aquí incluso los discípulos todos los que estuvieron pasados los discípulos en la barco con el hombre que estaba con los demonios y cuando volvían querían descansar un poco no podían porque no podían descansar hay diferencias mejor dicho muy importante que cuando tú le dices a alguien que tú vienes por ejemplo yo digo yo a las diez y media voy a estar allá y dice y le das la ubicación pero no es la situación Jesús no dijo que él llega en ese tiempo específico en un lugar específico lo que está escrito aquí es que ahí había personas que lo estaban esperando había muchas personas del otro lado del Kineret y también del otro lado del Kineret las personas esperaban a Jesús yo me recuerdo también que una vez estábamos en un barco hicimos una hicimos en una en Tur estábamos en Turquia y hay un lugar que puede estar dar charlas era un poco era en una en este crucero era realmente muy aburrido porque fuimos muchas horas comiste comía cinco veces por día hay alguna persona que iban al casino que le interesaba juegos y bailes y no tenías mucho para hacer entonces o que comes o que te vas a dormir o que te vas a ir a una de esas charlas entonces nosotros hicimos cuantas charlas para poder estudiar acerca de Polos el evangelista entonces sabíamos que había muchas personas que estaban en esa en ese barco en ese crucero y personas que vieron que estábamos ahí y como la gente israelí que estaba preguntando ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? como preguntan los israelíes y querían entrar y escuchar entonces hace dos mil años era exactamente lo mismo todo el mismo espíritu israelí había un montón de gente así hay diez personas doce personas y bueno ¿qué es eso? ¿qué pasó? ¿por qué todos están allá? entonces vamos a ver ¿qué hay acá? ¿qué pasa acá? no acá estamos esperando alguien que hace milagros y maravillas hemos escuchado acerca de él que es Jesús él dice que es un es el Mesías y que es hijo de Dios guay guay bueno vamos a vamos a esperar aquí vamos a esperar a ver qué pasa no tengo mucho que hacer mis ovejas están allá vamos a esperar aquí y vamos a conocerlo a él hay personas que realmente son así estábamos en Madrid con la familia y salimos a pasear por ahí y Ulay a las doce de la noche un poco más tarde cuando volvíamos y cuando volvíamos de este lugar habíamos visto muchas personas al lado de una puerta pequeña y nosotros como aprendimos del espíritu israelí también nos esperamos ahí teníamos trece hijos israelíes que nacieron aquí ¿qué hay acá? hemos preguntado en español ¿qué pasó acá? ¿qué hay acá? hay alguien un cantante Pablo una persona muy famosa de ellos que él iba a salir por esta puerta entonces bueno la casa nuestra está acá a 50 metros vamos a esperar acá y vamos a ver ¿qué pasa? ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? abrimos el teléfono y encontramos en la internet cómo era Pablo para que podamos conocerlo era lindo bonito con pelos largos como Jesús seguramente con no sé ojos celestes o algo no él no era así ¿no es cierto? pero no creo no creo no creo no sabemos cómo era Jesús realmente pero hay personas que intentan decir cómo es pero el tema es que nos paramos ahí esperamos para también estar juntos con la familia no porque queríamos justo verlo a él porque no conocíamos nada en absoluto de esta persona pero como teníamos tiempo estamos cerca de casa y vamos a esperar pasaron cinco minutos y no sale diez minutos no sale vamos a dormir o Mayu ¿y saben qué? no nos estuvimos allá más de una hora porque realmente queríamos saber quién era y Pablo nunca salió Ulay salió por otra puerta pero la gente había un montón de gente parada allá y lo esperaron y nosotros nos fuimos y había más gente que estaba esperando ahí incluso y cuando Jesús estaba las personas también querían acercarse a él estar cerca y poder conocerlo escuchar de él cuando ustedes llegan a Kfarnajum hay una ciudad pequeña hay muchas personas ahí vieron vinieron solamente para intentar escucharlo a qué va a escuchar hablar directamente no porque era el Mesías porque quieren o porque recibimos lo queremos recibir como el Mesías o como nuestro hijo que sabían que era el hijo de Dios o que el pueblo de Israel judío tal vez muchos no entendían no entendían de esto tal vez había una pequeña cantidad de gente que sí estaban entendiendo que era el Mesías la mayoría de la gente querían solamente saber quién era para saber cómo era cómo se veía sabemos que él habla bien sabemos que él habla en contra de los romanos de nuestros líderes y que necesitamos realmente alguien así ahora viene ahora las las este ahora yo sé que por ejemplo como aquí que hay también una votación y hay unos uno de los de los grupos para ser votados se llaman los piratas no quiero que lo pongan en youtube algo que no es pero sé que hay una un grupo que son los los piratis que son los nuevos políticos también hay las personas querían conocer y hay personas que tenían una intención de sí realmente que estaban esperándolo con una intención específica y lo que vemos aquí en el en esta historia quiero preguntarme de dos personas un hombre y una mujer el estatus de ellos era diferente completamente dos que están en el mismo capítulo es muy muy interesante lo que Jesús va a hacer yo pienso que Jesús estaba sentado en el barco de todas las personas que entienden incluso que intentan correr el barco para otro lado ellos sabían que la multitud iba a estar en donde la cirá iba a frenar Jesús quería estar con ellos y Jesús quiere estar con nosotros no sé si ustedes saben que Él quiere estar con nosotros tanto que vino a morir Él quería y Él también quería quiere que nosotros nos relacionemos con Él quiere que tengamos una relación con Él íntima Él no intentó escaparse de ahí incluso que también yo sé que estaba cansado pero Él fue hasta ahí en todos en todo el cansancio con todo el estrés con todo el cansancio con todas las personas pero hay alguien que vino a Él primero y le dijeron el hombre que era una persona que tenía un puesto importante puede ser que sea el que abre una puerta nos decían en los otros evangelios tenía un estatus y viene Jesús y le pregunta si tú puedes venir a mi casa hoy una buena pregunta cuando le hicimos a Jesús esta pregunta la última vez si tú estás preparado para venir a mi casa Señor ¿qué es lo que Jesús dijo? ¿no? ¿estamos cansados? ¿vamos a comer falafel? no, no Jesús fue pero si nosotros prestamos atención en todo este camino que Jesús va quédense aquí con toda la imaginación de ustedes que había muchas personas y saben que Jesús sale de la barco y empieza a caminar viene para que venga a la casa y cuando Jesús va con Él ¿y qué es lo que pensaban ustedes las personas que esperaban ahí? ¿se quedaron allá al lado del barco? no, no, no no se quedaron ahí ellos bueno si tú vas a la casa de Él entonces vamos a la casa de Él entonces de repente toda la casa de este Jairo pasó a estar llena de un montón de gente que ni se conocían y las personas era porque las personas querían estar al lado de Jesús y a escuchar entonces si Él va para allá entonces vamos vamos, vamos Asafi vamos Mijael vamos Él va para allá el líder vamos a escuchar vamos a espiar a ver qué es lo que pasa tal vez se puede aprovechar esta oportunidad porque así es el espíritu de nosotros entonces vamos para allá y vamos a aprovechar esta oportunidad y entrar a estar con Él y estaba escrito que cuando ellos iban les digo esto para que puedan imaginarse esta imagen porque también las personas que estaban ahí eran muchas pero también los discípulos seguros que estaban alrededor de Jesús y Jesús iba en el camino había ruido muchas personas que hablan hay personas que gritan Jesús Jesús ¿se acuerdan en el Hijo que había una persona que decía hey Señor hijo de David ¿se acuerdan de esa? gritan muchas personas y tienen que gritar para que Jesús pueda escuchar entonces hay muchas muchas personas que empujan escuchen lo que voy a decir empujan para recibir la atención de Jesús pero algunas veces no es el camino hay personas que personas que ponen presión y dicen Señor ¿por qué tú no me respondes? Señor ahora yo quiero respóndeme ¿por qué no me respondes? ¿por qué no me respondes? tal vez Jesús se olvidó también le da respuestas a Él pero no a mí y empujan y empujan sin resultados y Jesús sigue tal vez pueden empujar y nada pasa Jesús sigue y es lo que estaba pasando ahí y nos enseña algo en hoy Jesús sigue pero hay un segundo específico que cuando todos caminan allí y van con Jesús había una mujer y es esta que estamos leyendo si están conmigo Jairo va con Él dirigen Jesús y sus discípulos a su casa abren el camino muchas personas alrededor van hasta allá a la casa de Jairo y de repente Jesús para ahí paró en el lugar entonces ¿por qué paró? porque Él va a preguntar una pregunta que una pregunta muy muy rara muy rara para todos los que estaban allí todos sus discípulos que también estaban ahí y Él pregunta ¿quién me tocó? ¿qué pasa Jesús? ¿vos estás hablando en serio? Jesús esta pregunta esa pregunta ¿tú ves cuántas personas hay alrededor tuyo? intenta entrar en esa situación si nosotros miramos a la derecha siempre me confundo de derecha e izquierda mira por un lado para el otro muchas personas adelante y atrás muchas personas y tú preguntas ¿quién me ha tocado? otra vez y Jesús sí Jesús dijo y Él dice la explicación de por qué lo dice esta pregunta porque me di cuenta en la traducción que salió de mí poder que salió que alguien algo salió de mí con intención y es el punto más importante y Jairo que el justo vino estaba del lado de Jesús y que muchas personas estaban atrás alrededor de Él había una intención específica en Él y Él tenía esta intención que Él quería que Jesús vaya a su casa porque sabía que adentro de su casa había una para que pueda pasar por una situación ayudarlo en una situación específica y la intención era que era la última oportunidad para esta niña que Él podía hacer algo especial y Él fue con esta intención entonces ¿cuántas veces nosotros nos olvidamos realmente hacer o preguntar o venir delante de Dios con una intención específica? algunas veces vemos tenemos muchas palabras intentamos explicar demasiadas cosas estaba también con unos jóvenes y me preguntaron específicamente ¿cuántas horas tú inviertes en orar y en leer? y ¿cuántas veces estás haciendo alabanza? que es tu relación con Dios y no está relacionado con el tiempo sino con la calidad tú puedes estar con cinco minutos y tú estás cinco minutos con de calidad con el Señor puede ser una hora una hora y media y nada no pasa porque lo hacen según la religión no hay una intención y yo según mi religión estoy una hora dos horas porque es lo que yo estar dos horas con Jesús y cuando salgo de ahí hago maldigo algo lío y no no hay ningún cambio en mi vida porque realmente no había una intención pero cuando venimos a él tenemos que tener una intención y ser serios y es una necesidad enfocarse un, dos, tres puede ser que hay entre nosotros hay un problema de su vida matrimonial que guerrean con eso puede ser que entre nosotros que yo sé nosotros estamos dentro dentro de nuestra familia también necesitamos que está necesitado de sanidad en la vida física entonces nosotros también intentamos tenemos que venir con una intención delante de Dios y Jairo sabía que era lo que tenía que hacer y él habló él salió la palabra hizo una una un trabajo Jesús ven a mi casa y ahí la segunda historia de la mujer que no abrió la boca no habló por lo menos no hasta ese momento muchas personas estaban ahí y ella no gritó no dijo Jesús yo también necesito una sanidad no dijo nada ¿por qué no dijo nada? ¿por qué? prestaron atención porque no decía nada ella estaba una enfermedad crónica 12 años ella estaba consangrado con nosotros los varones es muy difícil pensar en esto imaginarnos o sentir pero si yo agarro a Brujel que para hacer el análisis de él hace una sangrecita en su dedo y se saca una gotita de sangre una o dos gotas y luego de cuantas horas otra vez otra vez eso porque no se le es abierto sino que se cierra acá está hablando acerca de una sangre que es constantemente que sale y no no 12 horas de sangre no 3 días de sangre está hablando 12 años lo que tiene que lo que sé decir es muy difícil para mí entrar en esta situación si yo me puedo cortar aquí en el brazo y que vaya a salir sangre de mí la sangre también va a frenarse en algún momento estoy limitado para hacer las cosas ese día porque todo lo que yo pueda hacer ahí puede ser algo para frenar esa sangre una bandita un algo que ponen algo limitado 3 horas máximo y se es limitado y luego se vuelve a hacer otra vez cambiar limpiar y otra vez me pongo también otra vez esa esa venda pero si yo voy al trabajo por ejemplo a 3 4 horas fíjense que la sangre se pasa para afuera Eduardo anda a limpiarte te van a decir porque se pasa para afuera yo tengo que ir cambiar pero yo soy un hombre pero en aquel entonces y también hoy esta mujer esta mujer era era de que ella no estaba pura que estaba contaminada que estaba impura es decir si ella si estaba impura estaba realmente muy limitada mucho más limitada 3 veces le dijo a los hombres a las personas que tenían que subir 3 años 3 veces en el año no podía ir ni en un año ni en otro ni en 12 años ella no podía subir a Jerusalén no podía no podía unirse en los en los eventos en los sacrificios no podía entrar en la no podía entrar en las reuniones de oración con las mujeres y más difícil no podía incluso no podía tener familia 12 años y la sangre no paraba es algo que tú no puedes hacer nada algo que está dentro del cuerpo y no tenés control no hay haces agarras una pastilla todo lo que haces y eso sale entonces esa es la el motivo por el cual ella no podía hablar porque ella no podía estar en ese lugar no podía haber estado en ese lugar no debía haber estado si ella se hubiera ellos hubieran sabido que ella en esa situación estaba en ese lugar podían haberla haberla hecho un juicio piedrados no sabe no sé no podía haber estado ahí por eso ella no abrió su boca pero que es lo que ella sí pensó está escrito en marcus que ella ha escuchado ha pensado dentro de sí que una sola tocada pequeña incluso hay algo que ella no tiene que tocarlo a él específico algo que toca a él y si ella lo tocaba yo podía ser sana y tenía fe todo el dinero está escrito que ella ha sacado mucho dinero y nadie podía haberlo ayudado no había un solo médico en todo el pueblo de Israel hace dos mil años que podía encontrar una respuesta a ese problema si hoy hemos escuchado de los médicos del día de hoy que nos dice ay no tienes no tienes solución yo sí lo escuché a esto esto va a ser toda la vida aprende a vivir con esto todo el dinero que tú vas a pagar nada va a ser suficiente para poder recibir esa sanidad es algo que adentro del cuerpo no puedes tener control pero ella no dijo dijo que es la última oportunidad y que bueno que puede ser esto que Jesús tanto presta atención a estas cosas no solo eso sino que es una pena que nosotros siempre esperamos vamos al minuto 90 para poder pedir ayuda incluso que cada cual le llegue realmente en su momento y algunas veces hay situaciones que no necesitamos esperar tanto hay situaciones que nosotros tenemos que agarrar una decisión y ahora ya no esperar hasta mañana o pasado mañana porque tal vez no va a haber mañana tal vez no haya pasado mañana que cuando que cuando hoy habló Mirta abrió la reunión hoy es hoy es el día de salvación puede ser que vamos a salir y alguien sale salimos a Parish y bye pero hoy es el día del Señor y tal vez las decisiones tienen que tomarlas en ese momento cuando Jesús habla y el Espíritu Santo demuestra que tenemos que agarrar una decisión no podemos esperar que no vaya a ser que nos arrepintamos también que Dios tiene gracia y no nos va a dar sufrir pero nosotros tenemos que agarrar estas decisiones y para poder estar en el lugar correcto esta mujer incluso que ella no podía abrir la boca ni nada ella fue atrás de Jesús que no vean que nadie no me vea yo quiero solamente agarrar tocar yo pienso que ella fue ahí cuántas todas fotos que ustedes las ven que ella que representan esta imagen de que ella está así que ella toca ella venía por atrás para que no la vayan a ver tampoco oculta y intenta llegar entre todos las piernas todos los zapatos que estaban ahí y sujeta y logra agarrar su mano y agarrar y tocar del manto de Jesús y Jesús para en este mismo momento y dice entre todas las personas todo lo que pasa en ese momento todo el tiempo que pasa ahí ahora que va hasta lo de Jairo ya nos hemos olvidado porque teníamos que ir a la casa de él pero Jesús para y dice pobre y pienso pobre Jairo entonces yo pienso Jairo Jesús venga Majara puedes hacer eso quien te tocó quien no te tocó venía a mi casa por favor porque no tengo mucho tiempo para mi hija no hay pero él se quedó esperando no nos cuenta qué pasó yo soy lo que pienso que era realmente tenso para él porque ¿por qué Jesús te parás y empiezas a preguntar ¿y cómo? ¿quién me tocó? y él dice porque salió de mi poder y la mujer ha conseguido obtener lo que ella quería porque en el momento que ella había tocado la ropa de Jesús enseguida en el instante la sangre ha frenado de salir no hay más sangre si ella sabía que 12 años está viviendo que la sangre sale que la sangre sale y de repente se terminó algo pasó es decir que esta tocada hizo algo por eso yo vuelvo y digo que no siempre hay que empujar en las cosas de Dios algunas veces solamente es tocar solamente tocar algunas veces nosotros nos olvidamos que es tocar y intentamos empujar y que me contestes rápido y a veces solamente es tocar y esperar que el haga yo hice lo mío y ahora tienes tú el paso tuyo Dios y ahora que dice y Catú está escrito que ella estaba caminando porque ella empezó a preguntar Jesús empezó a preguntar y todos se abrieron y Jesús se frenó y que alguien alguien me ha tocado y está ella está escrito que ella estaba como temblando que estaba tensa porque era yo yo era la que te había tocado y está escrito que ella empieza a explicar por qué lo había tocado ahora es muy muy lindo lo que Jesús hace porque Jesús sí sabía que la mujer lo tocó y la limpió pero qué era lo que él quería hacer Jesús Jesús quería devolver adentro esta mujer dentro de la misma de la misma comunidad prestaron atención entonces él no solamente señaló que se que se que se que se que se ha sanado sino que hija mía ven ves ven en paz tu fe te ha salvado ella estaba alejada de todos sus amigos no querían estar con ella no podían ni recibirla ni invitarla en las reuniones ni a las casas a las a las reuniones de adoración no podía estar llegando a los eventos de los de los religiosos pero Jesús porque él quiere que ella dé un testimonio adelante de todos quería que él ella vuelva a toda la situación cultural que ella ingrese otra vez ahí y en el momento que todos estaban todos alegres que todos empezaron a recibir alabanza y hacer a la adoración todas las cosas que Jesús había dicho era realmente todos estaban atónitos pero en el mismo momento viene alguien de la casa de Jairo y le dice Jairo ustedes se acuerdan donde Jesús donde Jairo estaba Jairo se terminó tu hija murió no lo molestes más porque ya es tarde pero Jesús se escuchó y Jesús como sabía que tocaron a él también escuchó la conversación que estaba entre ellos intenten en pensar al al padre Jairo que le dice Jesús ven porque yo necesito que tú vengas y tu ayuda Jesús se para alguien diferente recibe el milagro y su hija se va saben que algunas veces yo también he tenido esta forma de pensar que también en un seminario o algo que yo estoy mejor que siempre dan testimonios que yo recibí medicina y que yo usaba anteojos y después ya no los uso más o que o que tenía un problema en la pierna y yo ya no tengo más nada y tú sabes que tú estás sentado ahí y tú sufres algo y por qué a él sí y yo no porque sí y yo no entonces por qué la mujer a esta sí Jesús le ayudó y ahora cuando yo yo fui el primero que fui a pedirte que vengas a mi casa y tenía una necesidad de mi casa y tú pasas paras agarras tu tiempo para hacer otra cosa y ahora es tarde ustedes se recuerdan hay otra historia muy parecida a esto una hermana de un hombre que ha muerto ¿se acuerdan? que es lo que lo que le dijeron esperaste demasiado si hubieras venido antes esto no hubiera pasado no es así Dios no tiene reloj no tiene reloj él siempre llega en tiempo siempre llega en tiempo que él tiene que llegar él sabía que la hija de Jairo iba a morir porque él quería también hacer otra cosa y no se terminaron a Dios los milagros que sepan ¿no? a Dios no se le terminó no se terminaron las ideas no se terminó todas las cosas que él piensa hacer no quiere decir que él hizo un milagro no le va a hacer un milagro a ti no es decir lo que quiere decir que otro todavía él está en un trabajo él hace todavía milagros espera que él está en camino no tiene que perder la esperanza Jesús siempre siempre llega en tiempo ahora cuando él llega y llega a la casa de Jairo yo voy a terminar ahora en un momento perdónenme pero cuando llega a la casa de Jairo se prestan atención cuál es la que la imagen que pasó allí había ahí unas personas que estaban en ya estaban llorando y la imagen cuando llegó ya estaban llorando lloraban y ahí en el libro de Jeremías está escrito está escrito que hay mujeres que lloraban que era la profesión de ella que cuando vas a un funeral y vas a pagarle a alguien para que las personas lloren ese era trabajo de ellas ¿cómo sabemos que estas personas eran personas con dinero? ¿por qué? porque cuando Jesús les dice no se vayan ella no está muerta ella solamente duerme ¿qué pasó? ellos se rieron las mismas personas que estaban en tristeza se rieron entonces yo siempre intento pensar más una ¿por qué los padres? porque sí si él entra acá tal vez no nos van a pagar a nosotros entonces vamos a intentar ¿para qué vas a estar hablando? ella murió no ella está durmiendo y Jesús le dice solo agarra cuántos discípulos con él el padre de la niña la madre y entran ¿y qué es lo que Jesús hizo dentro de esta habitación? el que ella agarró las manos de la muchacha y le agarra las manos y le dice levántate y Jesús que tiene la llave que él venció la muerte para él ver a un hombre que está muerto es ver a un hombre que duerme no ve que persona que está muerta no lo ve porque él ve ese espíritu porque dice aquí que el espíritu volvió a su lugar volvió a su lugar del cuerpo de la niña es lo que nos enseña a nosotros cuán importante para nosotros la vida nuestra que estamos aquí creer en él porque él busca los que adoran en espíritu y en verdad no en el cuerpo no en el cuerpo en el espíritu porque solamente el espíritu es el que va eternamente vivir no vamos a entrar en otros temas complicados solamente quiero enfocarme en esto que para Jesús lo importante es que nosotros realmente creamos y adoremos a él desde adentro desde adentro no importa si tú levantas las manos y das aplaudos o haces pantomima no importa si tú adentro lo adoras al Señor en espíritu y en verdad es lo que él recibe yo quiero invitar al equipo de alabanza para que vamos a terminar ahora en un momento yo quiero decir dos puntos más de aquí los dos puntos que hemos hablado acerca del hombre y de la mujer que la niña ha vuelto a la vida Jesús le dijo a los hombres den a los papás denles de comer no sé por qué le dijo eso tal vez era para cambiar la situación tal vez tú saben cuando qué es lo que pasa en los funerales cada cual tiene su cultura diferente dijeron no sé pero dijeron denles de comer pero pero no digan a nadie lo que pasó aquí ¿qué piensan? que las personas que estaban afuera no sabían Jesús quería que el milagro y el testimonio se salga solo la mujer esta necesitaba dar el testimonio adelante de todos porque ella estaba alejada de la vida él quería devolverla pero la niña sí ya estaba dentro de la de la de la congregación y Jairo estaba dentro del público por eso digan no hablen no cuenten el tiempo va a hablar solo las personas van a ver solas lo que pasó ahí también pasó acá adentro entonces Dios puede trabajar en estos que se sientan en la primera línea y los que se sientan en la última línea no quiere decir que Jesús llega hasta aquí y la bendición llega aquí y no a los que están allá no es así no es eso lo que quiere decir y los enseña a nosotros que Jesús todavía está trabajando cuando Dios no ha terminado de trabajar amigos familia Él nos ama a nosotros yo no sé no sé qué situación es la de cada uno no sé no sé si ustedes tienen alguna guerra interna que quieren ocultarlo adentro pero va a haber un día en que Dios va a liberar a ti y te va a dar libertad y va a salir a sacar eso afuera y todo Él lo va a hacer para su honor yo nosotros estamos necesitados de sanidad dentro de la familia y yo sé que Él no ha terminado Él está en camino y yo no sé qué ustedes necesidad tienen poner adelante del Señor y vamos a pararnos y vamos a orar y traigan la necesidad delante del Señor y piensen que porque Jesús y no piensen que porque hizo una milagro con alguien no lo va a hacer con ustedes el título dice Él puede hacer esto y también esto otro Él no ha terminado no terminó Él sigue haciendo su trabajo Amén Padre nosotros te agradecemos Señor gracias por esta mañana por este día por esta oportunidad gracias Señor que tú nos enseñas a nosotros que tú vives y eres vivo gracias Señor que tú todavía trabajas Señor nosotros te pedimos que nos mires a nosotros aquí personas de todas las culturas diferentes de lugares diferentes y de en tiempos diferentes y estamos con una pensamiento que tal vez tenemos cosas que estamos confundidos no sabemos que si lo vas a hacer o no lo vas a hacer pero nosotros queremos esta seguridad y oramos por esto que le des a cada uno de los que están ahí esta seguridad que tú sí puedes hacer esto y también esto otro tú estás en camino Señor y sí lo vas a hacer y también esto otro te agradecemos Señor por esta oportunidad y gracias porque tú nos das a nosotros nosotros estamos llenos de agradecimientos en el nombre de Jesús te agradecemos Señor Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz que la gracia del Señor Jesús el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros y con nosotros amén vamos a adorar al Señor Amén La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!